La leyenda árabe La leyenda árabe Come la uva y bebe la leche Y a cada hijo nuevo Haz que tus hijos canten el alumbramiento Como si hubieras dado a luz un nuevo día Como si hubieras parido un nuevo año Como si llevaras adentro El almácigo de un pueblo Hijo mío Mi fuerte hijo Yo te pido todo tu amor Para la vieja leyenda de Nerránzula Y a cada nuevo parto de tu esposa Cantarás con tus hijos El himno de las madres Año nuevo Hombre nuevo Patria nueva La tierra en la provincia del vientre Nueva mano codiciosa De una sola codicia El hasta impavesada de mil banderas Nuevo el pie Prosperado ayer en el recio pimpollo De los grillos que arrastraron los padres Nueva la luz del año Que riega el jardín renovado del designio Nueva la fuente del alma Que va a correr este año Sobre el terrón con fiebre Nueva la voz En el oxígeno de los gritos Como clarines estrenados Medio corazón encalado de nuevo Pero ha de quedar Medio corazón inmutable Y en él Lo único viejo sin edad Las madres ¿Qué fuego tú encendiste ilusión Antes que fuera yo? ¿Qué cabellera tuviste esperanza? ¿Qué cabellera de pájaros tuviste esperanza? Antes que fuera yo ¿Qué ave marías rezaste Antes que fuera yo? Antes que fueras tú Antes que fuera yo Antes que fuera el retablo perfecto Del buey y de la mula Pensábamos en las estrellas Agua y sueño los dos Y las estrellas eran nuestros párpados En las noches de espinas Madre Tus párpados colgaban de las espinas Tú mi sangre Y yo la tuya Y el fracaso final de tus palpitaciones Después Después No Antes tú y yo Y después Tú y yo solos Hizo frío La sombra de tu pelo Le quedó a la noche Paseantes Espacios El mar Figúrate El mar madre Y tú y yo solos en mis palpitaciones En las del mar En las del mar Madre Gracias porque me inventaste Yo no era Fui inventado por ti En las letras Las estrellas Las hojas Y los sueños Soy cosa tuya Antes que fueras tú Tú me inventaste La sombra de tu pelo La sombra de tu pelo La sombra de tu pelo